La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¿Sabes lo que más me gusta de este programa? ¿Qué le diga? La música tan actual, tan moderna, tan como de última onda. A ver, ponga la música, señor sonidita, de nuevo. Esto me suena a años 50. Estamos como en el viejazo. Esta es la orquesta de Pérez Prado. Este es Pérez Prado el que está tocando. El Pérez Prado se murió en 1960. O sea que es el viejazo. Bueno, bienvenidos al Museo de Cocineritos. Porque esto es un museo, un vegetatorio absoluto. Hola, chicos. No se ríe que es verdad. Bueno, ya. Ni su mamá conocía esta música. Que ya es bastante decir, ¿no? Ella nacía en aquella época. Ya, no diga más. Bueno, bizcochuelo de limón cocinamos hoy. ¿En serio? Una receta dulce. O sea, más que bizcochuelo sería como una torta. En vez de manteca vamos a usar aceite. Bien. Vamos a utilizar aceite, jugo de limón, por supuesto, ralladura de limón. En yogur natural. Ya. Huevos y yemita, azúcar y harina también. Si quieren hacerle un bizcochuelo de naranja, usa un jugo de naranja, ralladura de naranja o de otro cítrico que quieran. El sabor que quieran en el bizcochuelo sería, ¿no? Y bueno, esos son los ingredientes. Para lo que hoy cocinamos. Para el bizcochuelo. Vamos al juego, entonces. Entonces. ¿Cómo se llama el juego de hoy? Y por ande música. Y por ande música. Bueno. Vamos hoy a hablar. Un templo. Claro. Bueno, ahora sé que están locos. Mira vos, curepa, cállate que voy a ir para allá dentro de un rato a hablar contigo porque Frank está muy enojado con vos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Así es. Así es. Así es. Ay, qué tierna. Devolverle, devolverle la pata que se le cayó a Frank y a tu balcón. Ah, sí. Se dijo tierna. Se le cayó la pata al balcón. No le quiere devolver. A ver. Tierna. Ya. Hablamos de esta ciudad que fue fundada en 1696. Esta población presenta una iglesia. Estamos buscando la iglesia construida entre 1747 y el 49 y restaurada por un grupo de artesanos recientemente que exhiben su altar hojas de oro, pórticos y columnas trabajadas en madera. El municipio de tercera sección municipal de la provincia de Velasco del departamento de Santa Cruz tiene una superficie enorme, históricamente corresponde al cantón San Rafael y San Rafael está comprendido dentro del circuito clásico que desarrolla la provincia de Velasco que parte de San Ignacio, San Miguel y luego San Rafael, finalmente Santa Ana. ¿Qué iglesia es la que buscamos? Ja, ja, ja. Piensalo. Tengo una idea medio... A ver, la primera letra. M. No. A. Lejos. Tampoco. La B. No. La C. Dígame todo en la B. C, A, C, D, F, K, B, 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 B. La H. Tampoco. La L. No. La Y. Tampoco. La Z. Tampoco. La Q. Tampoco. Vamos a un corte y ya se voy a realizar. La L. No. Unos consejos que ha dado el chanchi que a mí me ha interesado es hacer que esa gente cochina que anda pillando basura por la calle Porque eso no me gusta en absoluto ¿Vos qué pensaste? Es tan fácil, por ejemplo, que si yo comer un chicle, guardarlo y cuando llegábamos a ir al hotel Exactamente ¿Cómo hace el chicle? ¿Cómo hace? ¿Cuándo lo tira? ¡Pum! No, ese no es chicle, el pum es otra cosa Se le escapó un pum ¡No! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todo el mundo Hola, 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 hola Hoy, 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 hoy ¿Qué tal mis queridos amigos televidentes que están ahí detrás del televisor observando el programa? Para ustedes todos mi cariño, el cariño de Ochi con sus 62 años de tradición Y el señor director, si es tan bueno, nos pone ahora un lindo video Veanlo, veanlo A ver Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Exactamente Bueno, 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 bueno Amigos, consejo del día de hoy Hablábamos de tirar basuras en la calle, ¿verdad? De arrojar envases, botellas vacías Por ejemplo, las botellas de vidrio que se tiran a la calle Que mucha gente inclusive hasta de los autos y de los buses lo hacen Se quiebran, se convierten en pedazos y eso puede ser sumamente peligroso Una botella de vidrio rota puede pinchar el neumático de un auto Sí Y puede hacer que el auto se vuelque Un accidente, claro Un accidente Le puede caer la botella sobre el parabrisa de otro auto y reventarle el parabrisa Usted mismo al tomarlo se puede cortar, se puede hacer una herida grave Señores, hay un lugar para botar la basura Hagámoslo ahí, no en otro lugar Ese es el consejo del día de hoy Muy bien, muy bien Tus consejitas son muy interesantes Yo una vez, fíjense, pisé en la parte de abajo, ¿no? De una botella que estaba quebrada, que parecía una corona Sí Y me enterré en el talón El médico me la sacó después Me sangró Ah, por eso la cicatría en tu... No, esa es otra cicatría diferente, está más arriba ¿Tiene una cicatría ahí en la pierna o no? Esa es otra Otra Me ha ocurrido en mi receta Ah, me parece, ¿no? Porque me río Bueno, azúcar y huevos y yemita Lo único que faltaba es que servían de mí, ¿verdad? ¿No crees vos? Esto lo que voy a hacer es batir, 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 batir Hasta que quede bien batido No, esto lo vamos a batir Para después ir armando nuestro bizcochuelo Pueden usar la batidura eléctrica Bueno Sin ningún tipo de problema Si la tienen La pueden utilizar Y se agorran el trabajo de Estar batiendo Vamos a ver, nos hagan un corte y ya regresamos ¿Castellano? 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 ¿Ah? Donito Esto ¿Cierto? Así que mira ¿Qué tal? Bien ¿Qué pasa? Me estaba acordando De un chiste De un chiste A ver, ¿cómo es? Tiene que se lo cuente Sí, a ver, contame Va el abuelito con el nene por la calle Y de repente el nene ve un caramelo en el suelo Lo recoge y se lo pone en el bolsillo Y el abuelito le dice Eso no se hace Eso es muy feo No se recogen cosas del suelo ¿Entiende? Sí, abuelito, le dice Siguen caminando Y se cae el abuelito Y el nene sigue caminando Ayúdame a pararme Le dice el abuelito No No se recogen cosas del suelo Le dice Pero si el abuelito no es una cosa Bueno Mira, acá le agrego Yogurt natural ¿Sí? Puede ser De vainilla sería, ¿verdad? Ya, mejor Sería bien Un yogur natural Jugo de limón Abundante jugo de limón Y Un poquito de aceite Tiene un poco de reacción tardía Y el abuelo quedó tirado del suelo Integramos esto y le agrego La harina El polvo para hornear Y la ralladura ¡Vuela, Frankie! Estás viendo el programa, ¿eh? ¿Quién es que le mandemos saludos? Mátele saludos a Frankie Frankie Bueno, saludos para Frankie Que nos está viendo Y nos escucha Porque está muy cerca ¿Te gustó, Frankie? Le gustó, parece Porque por eso se... No, ese es Drácula ¿No ese es Drácula? Se despertó, parece Fuera de hora ¿Está? ¡Dormido, maché! Mirá el programa Y te vas a quedar dormido No, papá ¡Qué publicidad mala que haces! Mirá, acá le estoy agregando la harina Y le voy a agregar también El polvo para hornear Y la ralladura Y esto voy a poner en este bowl Que tengo aceitado ¿Sí? Le puse un poquito de aceite Pueden comprar el aceite vegetal narosol Por ejemplo ¿Sí? Y con eso hacen súper rápido Que enseguida queda bien El molde listo Para poder utilizar Para cualquier tipo de receta Que necesita Que necesite Que el molde esté Esmantecado O aceitado O enharinado Muy bien Integramos Entonces esto Y colocamos En Nuestro Bowl Ahí está Como les dije En vez de Manteca Usamos aceite ¿Sí? Y también usamos los huevos yemita Que no pueden faltar en esta reparación Que es lo que hicimos con el azúcar Que batimos Anoche me comí dos huevos a la ostra yemita Que eran De re chupete De re chupete Ay no trajo acá para compartir un poco No me lo comí todo por supuesto Qué raro usted ¿Qué raro? ¿Por qué? Sí Normalmente en la cena uno se come todo Y se va a acostar No va a estarle guardando para el día siguiente No pero podría haber hecho Hoy a la mañana he acordarse ¿Y por qué no cocino acá mejor? ¿Y qué lo va a hacer? Hágalo sin ningún problema Bueno Hablemos de nuestro juego A ver Qué más interesante Gastón tiene que estar hablando usted Este templo fue construido En el estilo barroco Durante el colonizaje español Entre los años 1743 y 1747 Por el padre Martín Schmitt Con la ayuda de indios Ya que aprendieron a trabajar Los tallados en madera Como las columnatas que tiene el templo Los tallados de los confesionarios Que fueron decorados De una manera muy delicada Con la misma madera Al igual que los retablos del altar mayor Que presentan la riqueza cultural Que tiene el pueblo Y la que es conservada Por los habitantes de él En la sacristía existen Fíjese Puede ser Finas pinturas en tela Puede ser que empiece con la letra R R Exactamente Bien Tengo una idea Entonces Bastante El templo de De Ya lo sabrá En el próximo bloque En el próximo bloque Que viene ahora mismo Voy a llevar esto al horno Y en el siguiente les muestro Cómo queda ya terminado Vamos a un corte Muy bien Te leo entonces Los ingredientes del bizcochuelo del limón Si usted quiere Si usted quiere Si le leo Por favor Bueno Ingredientes entonces Ahí están en pantalla Los ingredientes Tenemos cuatro huevos yemita Un yogur natural Dos tazas de azúcar Una taza de aceite Cuatro cucharadas de harina También tenemos Una cucharada de polvo De hornear copalsa Tres limones Raya dura de limón a gusto Y azúcar impalpable Cantidad necesaria Espectacular Vino a gusto hoy Si me a gusto Vino Solo la pizca No vino a gusto Ah vino a gusto Si vino A ver el juego Bueno Le cuento que Al lado de la iglesia De este que estamos buscando Había un taller Donde se trabajaba En oro y plata Y ahí se fabricaban Candelabros Y adornos Para varias iglesias De la zona Para adornar Sus templos ¿De qué templo hablamos? Señores Este es El altar mayor Y el retablo De la iglesia Jesuística San Rafael Misiones Así que eso Era la iglesia Sonidita el aplauso Ahí está Muy bien Juegos artificiales El público ¿Viste el público Que tenemos en la vacación? Ambulancia Ambulancia ¿Para qué ambulancia? Bomberos ¿Qué te pasa? Ah Alguna cosa Para hacer ruido Para que su sueldo Tenga sentido Si no Ahí está de balde ¿Qué malo? Me pone música De los años 30 ¿Qué? Ya Muy bien Entonces con esta receta Nos vamos Espero que les haya gustado El programa de hoy Y nos vemos en el siguiente programa A mí también me gustó mucho ¿Te gustó? Muy bien Nos vemos entonces Chau Lulito Chau chicos Chau chau Y ahora el último éxito La revista cocina rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Productos Edward Las cosas más ricas hechas con amor Copalza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación de Alicante